Espera, checate todas las coronas que tengo. ¡Que me mame el bicho, las coronas! Las tiro todas del cielo. Gufiao, nombre cabrón. Gufiao. Dímelo, Gufiao. Gufiao, gufiao, cabrón. Papi, ya que viene para acá. Viene el mundo entero para aquí. Bello, bello, ni una pistola. Me jodí. Me partieron. Mira, aparece. ¡Tú eres loco! La cogí yo. ¡Estás loco, gufiao! Me lo otro aquí, me lo otro aquí. Me partieron, me tiraron las tóxicas de esto de mierda. Espérate, que voy a pegarle las bombas a alguien. ¡Agufiao! ¡Ah, yo creo que soy un bot! Más boca de la business. ¿Eso es uno? ¿Te ha fuido también? ¿Por si acaso? ¡Este la pegué! Ahí está uno, ¿verdad? ¡Me acabó en la madre! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Te escuchaste con él? Como el chamajito. ¡Tengo hambre y la madre! ¡Aquí hasta que estoy hablando con Chanchi! ¡Ay! ¡Una ahí vengo! ¡Y yo también! ¡En el arca de enoje! ¡Cabe todo! ¡Tú también! ¡Al bulto, Tim! ¡Aquí! ¡Vamos a mandarlo para el lobby a estos cabrones! ¡Vamos a mandarlo! Como los cabrones dicen así. ¡Oh! ¡Dios! ¡Están aquí al frente, gorillo! ¡Joder! ¡Aquí está! ¡Joder, tío! ¡Ahora sí! ¡Hostia puta! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡Abre los ojos! ¡No están ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Están ahí abajo! 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 ¡Esa quedó buena! ¡Mira! ¡Son dos, papi! ¡Que se pongan ejes para hacer este party! ¡Se jodió, ¿no? ¡Pues no! ¡Méralo! ¡No! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡No tienen sniper! ¡No tienen sniper! ¡No tengo que ir a sniper, cabrón! ¡Aberto pate a tanto! ¡De lado! ¡De lado! ¡De lado! ¡De lado! ¡Lado derecho! ¡Mira! ¡Aquí aquí! ¡Aquí viene el! ¡El tren! ¡Las vías! ¡Las vías! ¡Las vías! ¡Sí! No tengo sniper ni nada, cabrón! ¡Ni buena mirilla! ¡Vamos a alzoparlo! ¡Ya subieron bien fresco! ¡Están los dos medallones aquí! ¡Sí! ¡Pues el medallón! ¡El de la derecha me dio un high-tech! ¡Ay, 34! ¡22! ¡Un calcón de motora se cree! ¡22! ¡Ahí está! ¡Volando! ¡Por encima a nosotros! ¡Está gufiado! ¡Sí! ¡Están aquí! ¡Ahí que ya me tienen velado! ¡Lindo! ¡Están en el techo! ¡Hay uno en el techo! ¡Eres kill! ¡No se ha recogido! ¡Torre! ¡Bueno, mala mía! ¡Mala mía no! ¡Mala allí! ¡Mala allí! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡En la piedra hay otro! ¡En la piedra hay otro! ¡A ver! ¡Mamá en bol! ¡Pero por eso yo lo busco! ¡Ese solo es todo estúpido! ¡Venga, ven acá! ¡Venga, ven acá! ¡Papi! ¡Estamos más expuestos que el gobernador en este cabrón país! ¡Estamos más expuestos que el gallo de producir en una pelea! ¡También el cabrón coge más puño y gana! ¡Pues con volado, gana! ¡Es que era un bing-bong! ¡Pam! ¡Gana, chavo! ¡Gana, chavo, como quiera, al hijo de puta! ¡Sí! ¡Pleacer que él lo hace, bro! ¡Esa es la idea! ¡Venga, chavo! ¡Mamá en bol! ¡Yo voy en la... Yo voy en la... En la jipeta de esta jodida, que se joda! ¡Para explotar! ¡Dos tiros y me voy con Dios! ¡Dos tiros! 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 ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Puta! ¡Puta! ¡Míralos ahí, el lado derecho! ¿Es dónde, dónde, dónde? ¡En la GAS station! Sí. Debe ser ahí, el lado ahí. Y el albusto que está al frente. Estamos a... A vueltas redondas. ¡Mira, mira! ¡A lo tuyo, lo tuyo aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Seco lo que está seco! ¡Otro más abajo! ¡Otro más abajo! ¡Ya no me partieron el culo a mí! ¡Ustedes están de Chile! ¡Vamame el bicho! ¡Tumba otro! ¡P***! 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 ¡Los ganadores! Lo teníamos a ir alrededor todo el mundo... Cosas estaban caballades... Y esto estuvo como parabichos... ¡Gracias!